No piensas que ya lo soy todo, soy mayor que tú No piensas que con eso voy a atarme a tus sentimientos Es tu primera vez, ya me di cuenta, ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo No piensas que soy como aquel que burla tu inocencia Sé que se te lastima, no hablemos más del tema Pero algo aquí falló, y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate, si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Yo aquí fue lo escribido para levantarte Te amaré y cuidaré, y te protegeré Y es que hasta mi vida Y es que hasta mi vida te doy Ya no entrégate, si yo no tiemblo es por ti amor Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida Mi linda querida No me importa Ya no llores, no me importa tu pasado Si yo te amo Bóname a mí porque hay que arantarme a lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré que eso no es todo en el amor Si yo te amo Tu sentimiento aquí por dentro y nada me ha pasado No me importa Comparas, somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene tantas cosas buenas Adolescentes No llores niña No sientas que se te acaba la vida No tienes la culpa de enamorarte Y que hayan jugado con tus sentimientos Ríe, ríe Que ahora empiece una nueva vida que nos espera Ríe Como a mi nado Nunca vas por mis penas Si tú te amo Eres la rosa más bella Mi alma es toda tuya No me importa Olvida esto De verdad te lo pido Si tú te amo Es que yo soy tuyo Cuerpo y alma Cuerpo y mente Adolescentes